Rancho plazas, este es un chingón limousine, vean, te lo voy a mostrar primero Mi rancho amigo, como están? Yo una vez más llevándoles un bonito video de nuestra bella plaza de animales en este municipio que es Texcaltitlán, un municipio donde hacen esta plaza todos los días martes y vean, empezamos encontrando este hermoso VIP Master con una edad de un año y tres meses, así que ya estás viendo y te estoy presentando este VIP Master con una edad de un año y tres meses dijimos y pues tal vez te estés preguntando el precio de este hermoso pues torito o becerro, no sé como tú le llames y pues su precio a tratar es de 23 mil pesos mexicanos, es lo que piden, está muy chulo, está muy bonito, vean ya es el precio que piden y pues por supuesto que se vale negociar el precio mucho amigo, así es como se ve esta hermosa plaza este día, vean, son las 8 de la mañana y pues ya están llegando nuestros amigos ganaderos, nuestros amigos que hacen esa bonita plaza, le ponen el ambiente y pues también llegan nuestros amigos compradores, vean que belleza, que chingonería, nuestro amigo va a lanzar su número telefónico para cualquier informe y su número telefónico es el 72 28 87 80 40, ahí tenemos el gusto con el señor Nicolás Cruz, así es que ya lo sabes mi rancho plazas, ahí escuchaste el número telefónico y para cualquier informe pues ahí está el número telefónico rancho plazas, este es un chingón limbo sin, vean, te lo voy a mostrar primero reza limbo sin, vean que hermoso está este bonito toro, si ya está bueno para pues la carne para semental, para semental, vean amigos, te lo estoy mostrando primero y pues tal vez te estás preguntando el precio de este bonito pues toro y pues nos dice nuestro amigo que el precio de este hermoso limosín rancho plazas y su precio de nuestro hermoso limosín en esta hermosa plaza es de 38 mil pesitos mexicanos es un precio que aún lo puedes pues negociar este limosín 38 mil pesitos y es lo que piden pero todavía se vale negociar rancho plazas, rancho amigo, nuestro amigo va a lanzar para cualquier informe su número telefónico y su número es el, 7221 82 11 47 y ahí tenemos el gusto con el amigo, Gaer Medina, ahí pueden pedir cualquier informe de este hermoso pues toro y demás animales que él tiene en venta rancho amigos este es un hermoso Cebu un torito y para acá tenemos pues un caballito pero vamos a enfocarnos en el Cebu Una cruza de Cebu Tiene dos añitos Pues si ya es un torito Y pues están pidiendo el precio De 20 mil baritos A tratar 20 mil baritos a tratar En esta hermosa plaza Y en esta mañana Ganadera, en esta mañana De plaza de rancho animales En nuestra plaza ganadera ¡Mi rancho amigos! Hemos llegado al final De este bonito video De esta bonita plaza de Texcaltitlán En el estado de México Y me despido de ustedes Dejándole estas bonitas imágenes ¡Rrrancho plazas! ¡Rrancho amigos! ¡Gracias! Nos vemos en el siguiente video Del rancho y yo ¡El rancho y tú! Y no olvides dejar ese ¡Rrrancho like! ¡Rrrancho plazas!